En apenas dos meses de campañas electorales, las y los aspirantes a ocupar una curula en el Congreso de la Unión han gastado más de mil millones de pesos en campaña. De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional Electoral, al 29 de abril, el gasto total asciende a $1.095.557.000 en un lapso de 58 días distribuido entre las y los candidatos a senadores y diputados federales. Del total mencionado, aproximadamente $662.2 millones de pesos han sido destinados para los candidatos a senadores, de los cuales llama la atención que al menos $1.108.000 fueron destinados a campañas de 10 candidatos al Senado por la vía plurinominal, es decir, quienes no van por voto directo. Por otro lado, las y los candidatos a diputados federales han gastado en total $433.3 millones de pesos, siendo la mayoría de estos fondos utilizados por los candidatos que compiten por mayoría relativa. Las elecciones venideras implican la disputa de 500 diputaciones y 128 senadurías, de las cuales el INE ha establecido topes de gastos de campaña. Para las y los candidatos a diputados federales, el límite de gasto de campaña se fijó en $2.203.000, mientras que para los senadores varía según las áreas geográficas y con tiendas federativas. En Ciudad de México, por ejemplo, Estado de México y Jalisco encabezan la lista de entidades con topes de gastos más elevados con un máximo de hasta $44.065.000. En términos de gastos individuales, tenemos que Omar García Harfush, candidato de la Ciudad de México, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, es quien lidera los gastos de campaña con un monto de $17.3 millones en su campaña. Le sigue Mariela Gutiérrez Escalante, del Estado de México, también de la coalición Sigamos Haciendo Historia, con un gasto de campaña de $14.8 millones. Y en tercer lugar, también de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, con $14.6 millones. Pero si analizamos los gastos de campañas por las alianzas partidistas, tenemos que la coalición Sigamos Haciendo Historia ha desembolsado la mayor cantidad de recursos, con un total de $388.9 millones para aspirantes al Senado y $233.7 millones para candidatos a la Cámara de Diputados. Por otro lado, las y los candidatos de la alianza opositora conformada por los partidos PRI, PAN y PRD han acumulado un gasto total de $186.3 millones para los aspirantes al Senado y $150.3 millones para los aspirantes a la Cámara de Diputados. En cuanto a Movimiento Ciudadano, los candidatos al Senado han gastado $86.8 millones, mientras que los aspirantes a diputados federales del Partido Naranja han gastado $46.6 millones. En un desglose por rubros específicos, tenemos que los candidatos del PRI, PAN y PRD son los que más han gastado en publicidad, en redes sociales y páginas de Internet, con un total de $34.1 millones. Le siguen los aspirantes a senadores de la alianza Sigamos Haciendo Historia de Morena, PT y Verde Ecologista, con un gasto de $9.1 millones de pesos. Y finalmente, los y las aspirantes de Movimiento Ciudadano, con $8.1 millones de pesos. Para sin embargo, al aire, Romina Gándara.